Música 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 Bueno, este es mi primer pre olímpico pero a pesar de eso me siento como todos hicimos bastantes peleas en el San Fero en este juego bastante me jugo varios años en Alemania y eso suma bastante bueno, la verdad que me siento con mucha confianza sé que la valla es bien alta pero bueno, me siento muy bien me están traiendo desde diciembre que acá es el Matariz mañana y tarde todos los días me siento un buen estado físico me siento un buen estado mental bien positivo que es bastante importante pero lo bueno es que estoy teniendo bastante entrenamientos personalizados que me han ayudado bastante en técnica, en físico muchísimo en las mañanas imagínense hablando solo con el profesor en multibolas y en las tardes bastantes partidos con mis compañeros ahora tenemos también la ayuda de un espada en español que nos da bastante buen nivel y mis compañeros también y en estos momentos nosotros tres somos los que estamos en nivel donde las últimas veces que he jugado con mi compañero en el Julio de Liga ha mostrado un buen nivel incluso he tenido unas derrotas con él y bueno, eso siento que ayuda al equipo que hay alta competencia siempre estamos ahí parejos bastante Diego Rodríguez que está siempre en competencia en Alemania también también presenta un buen buen nivel en el Julio de Liga